que tal amigos de youtube yo soy master gamer y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo esta vez les enseñaré a cómo utilizar su chatarra como pueden ver aquí tengo todas mis recompensas y las habilidades de clase los personajes el emblema y los diseños de armas y en lo que nos vamos a centrar ahorita es en las recompensas como pueden ver aquí tengo varias de estos comunes y lo que vamos a hacer es destruirlas vamos a destruirla todas vamos a ver vamos a destruir está está que no lo utilizó siempre esté destruyan las que no utilicen para crear nuevas que crean que se puedan conseguir como por ejemplo ésta consigue 5 bajas es es fácil lo puedes conseguir rápido en una en una partida igualada o en una partida rápida como pueden ver aquí tengo de este de horda que casi no fue horda y pues las voy a eliminar como es lo que juego por último pues este los descartó y pues intentó este crear más de lo que juegue más que dice mata 50 enemigos con daño explosivo igual es de horda vamos a destruir la todas que tenemos vamos a destruir la última que igual esto nos puede servir para para crear personajes o diseños de armas o lo que tú quieras pero yo se los yo les aconsejaría que que lo utilicen para para crear más bautys más este recompensa y las que yo más utilizo son las de son las de este las de duelo por equipo y las de rey de la colina son las que más utilizo yo donde los modos que juego más y donde puedo sacar más fácilmente los las recompensas y va a ser obtener más créditos ya recuerden que cada vez que llegas a que tiene cinco niveles más de experiencia te dan 500 créditos y te da igual te da este este de experiencias al igual que crédito entonces es un es como un doble beneficio este utilizar estas tarjetas lo tenemos que termino aquí dice una de la ejecución esta pues la que veo un poco complicadas de hacer las quemó todas y así pues creo más como pueden ver ahí ya tengo mil 330 de chatarra esta de fortificaciones que es de borde igual vamos a quemarlas todas una que tengamos demasiado todos los bolsillos y listo carreras de igual como pueden ver el de duelo por equipo ejecución no he jugado pero las quiero tener ahí por por si acaso por si llego a jugar y tener recompensas ahí activadas sala de rey de la colina zona de guerra esta de reto ingeniero vamos a llamarla todas es de borda y casi no fue borda y a ver este reto de explorador que tengo seis de esto vamos a quemarlas todas por 25 ya tenemos tres mil ocho mil trescientos ochenta y cinco tenemos otro de reto se puede que lo utilice así que me voy a dejar uno nada más tenemos más supervivencia estas voy a quemar porque en mi opinión es más es mejor este activar una tarjeta de que te dé este experiencia que te que a que te de crédito no sé si es una buena opción hacer eso pero para mí estos no me sirven porque si te si activas una de una tarjeta de de recompensa como esta de 50 mil de experiencia te puede aumentar muchísimo tu nivel y te puede dar muchísimo más crédito que de lo que te puede dar una tarjeta selección de robar igual a lo que más nos da 20 aquí tenemos otro de supervivencia elevada vamos a destruir una voy a dejar una de cada una porque las llego a necesitar aquí tenemos otro de supervivencia pesado vamos a destruirlas todas 25 de chatarro aquí tenemos estas no supervivencia normal victoria de ejecución victoria de zona de guerra esta es la de el evento de san malentín que ahí la tengo todavía ni la ni he completado esa recompensa pues bueno aquí como pueden ver aquí tenemos la de rey de la colina y vamos a crear varias ah que tonto íbamos a crearla un pequeño fail ahora tenemos vamos a crear otra como pueden ver ahí está bajando mi charla tengo 1420 ahora y pues esta es una buena manera de de poder conseguir más créditos y experiencia más rápido aquí tenemos la de está la de duelo por equipo siempre siempre activo las demás las que te dan más experiencia como esa de 4000 puntos que te dan hay otra de de creo que de 1000 puntos y te da este te da 2000 de créditos de experiencia creo pues bien amigos si les gustó el video suscríbanse, dejen su like y comentenme que les pareció esto ya pronto estaré creando mi personaje el drone este de elite y también estoy esperando mi mi lancer que aún no me ha llegado la de eSports por si no lo viste y te lo perdiste lamentablemente ya no lo vas a poder obtener de ninguna manera en bueno en estos momentos porque el stream ya pasó y pues aún no ha llegado así como dieron la lancer fantasma pues de igual manera van a ser esos aquí y pues igual este quiero subirles una partida con este personaje que es DC de acero negro que ya he jugado varias partidas pero nunca me toca tengo mala suerte para subir ese video y pues ya saben si lo quieren pues díganme yo lo estaré subiendo si no estas suscrito suscríbete y activa la campanita de la notificación para que te notifique cuando yo estudo un nuevo video yo soy Master Gamer y nos vemos hasta un siguiente video bye y